Y que dure, que dure, que sude, que sude, no dude, no dude, que pa' mi casa se mude Hola a todos, una vez más al canal, si eres nuevo bienvenido y si ya está mi gente, pues te doy la bienvenida nuevamente Y pues nada, voy aquí en un pijama party Pues nada, el día de hoy les traigo un videito con motivo que voy a salir de viaje Y quería mostrarles, porque quizás les sirva a ustedes de ayudas Que es lo que llevo yo en mi bolsa de maquillaje para viajar Este es un video que se suponía que yo lo iba a grabar cuando estuve trabajando por Irlanda Pero bueno, cuando vean este video ya yo voy a estar por allá, por mi tierra, sí, por mi tierra Voy a un viaje de Irlanda para ver a mi abuelita, así que espero les guste el video Y si es así no olvides darle like y dejarme tus comentarios Que yo en algún momento persiguiré la señal en algún parque para tratar de leer su comentario Y comenzando mi gente, les voy a ir enseñando lo que usualmente yo llevo cuando voy de viaje De hecho esta maleta, no, esta bolsa estaba como mismo la traje de Irlanda Ustedes saben que yo viré de Irlanda y viré a Irlanda para el hospital Entonces yo la dejé como mismo, las cosas que están aquí son las mismas cosas que me voy a llevar a pie a Cuba Así que pues no fue tan complicado estar escogiendo porque ya estaba aquí Les voy a lavar mi cara, me llevo este limpiador Este de la marca H2O Este limpiador me gusta muchísimo porque te deja la cara así súper fresquita Y que da una sensación de limpieza y en Cuba uno suda mucho Entonces este limpiador pues se va conmigo porque se va conmigo Me iba a llevar uno más pequeñito que tengo pero es de otra marca Y dije ¿sabes qué? Mejor no porque en Cuba se suda tanto Y no voy a cargar con toallitas ni nada porque las toallitas pesan Y ya al maletín tú sabes no puedo echar nada porque ustedes no lo sabrán Pero en Cuba tú sabes los maletines tienen un peso Cuba no te permite entrar lo que a ti te dé la gana Entonces no puedo echar el paquete de toallitas Porque se me olvidó comprar uno pequeñito que tengo y es grande Entonces dije ¿sabes qué? Me voy a llevar mejor este limpiador Lo que yo me llevo es mi base La base que me voy a llevar es esta que tengo aquí Que es la Fiona Style Esta base la verdad a mí me gusta muchísimo Un poquitico pesada la compañera como para viajar a Cuba Pero bueno yo me la voy a llevar La niña se haga conmigo porque ella es mi salvaje Yo me la voy a llevar Me llevo esta base Entonces para hacerme un poquitico de contorno Déjame decirle Yo como me pinto Me pinto mucho Si si yo desde que me levanto estoy pintada porque aquí está bella como una cabellita ¿Ok? Me llevo este contorno A ver si sabemos Debería llevármelo más pequeño Pero me llevo este porque este tiene un espejito ¿Ves? Y entonces pues eso me ayuda muchísimo Lo siguiente que me llevo después del contorno es Este es un blush y a la vez es como un highlight Tiene aquí un highlightcito así en el medio Y este es de la marca Laura Giller Entonces me llevo este porque la verdad pues mira Me ahorra otro espacio porque es blush Y tiene highlight Este también se va para la bolsita Para las cejas me llevo este mini-me Que es un set de la marca Catrice Ustedes no saben como me ha gustado este set Que compré cuando hice el video de maquillaje Con productos solamente de la marca Catrice Me ha encantado El color que yo uso es el más oscuro ¿Ok? Si eres más blanca Bueno yo no soy blanca Pero bueno si eres blanca Pues debes usar este Que es más clarito ¿Ves? Yo uso este más oscuro porque también El color de mi pelo No es oscuro Entonces uso este No me voy a poner una ceja roja Este me gusta porque trae su brochita Y todo un poco pequeñita Pero para cosas así de viaje Está perfecto ¿Ves? Y uno la pone aquí Y no te ocupa Tú sabes No se te pierde Y no ocupa espacio También trae una pinzita de ceja Lo cual es maravilloso De esta estaña Me llevo esta pequeñita Esta es de la marca Dose Se llama Boom Baxter Yo me llevo esta Está teniendo esa pellita así Grandecito No es la que más alarga la verdad Pero es pequeñita Y me resuelve La situación Lo próximo que me llevo Esto No me puede faltar Que es mi corrector Este es de la marca Tarte Me llevo este Por la razón de que este me tapa De todos los correctores Que yo he probado En mi vida Este la verdad Tengo que decir Que es el mejor corrector Que yo he probado La verdad Un labialcillo Yo me voy a llevar Estos dos labiales Los dos son de la marca Color Pop Uno se llama Love Book Y el otro se llama Time Square A mi me encanta Time Square Porque me parece así Que para el día Está súper bien Y entonces Este es un poquito más oscuro ¿Ves? Pues si me pongo Un maquillaje así Súper sencillo Los ojos Pueden escurecer La vez más un poco Ok Entonces De paleta de maquillaje Ustedes dirán ¿Por qué se lleva esa niña Esa paleta tan grande? ¿Por qué no se puede llevar Una pequeñita? Les explico Yo hay días que amanezco A los Julia Roberts Tú sabes Sencilla Pero hay días que amanezco A los Jail Y me creo muy pacho Entonces Esta paleta Me gusta mucho Porque tiene Estos tonos De aquí Este tono De aquí Y este tono De aquí Lo puedo usar perfectamente Para uso de día Pero si quiero poner un poquito Más Tú sabes Puedo usar Estos mismos tonos Y poner Lo que es el párpado móvil Estos con un poquito De brillito Tampoco así Como para encandilar La calle Y los baches Pero Puedo usarlo Y también Pues si es de noche Pues tengo Todo lo que necesito Con oscuro Con brillos O escarchas Colores mate Entonces esta paleta A mí me encanta Además que no pesa nada Esta paleta Esta enlazada De la marca Lluvias Esta paleta No pesa nada La verdad Bueno Aquí no voy a echar más nada Esta carterita Se va a sí mismo Para esta bolsa Aquí así Y yo la acomodo Así La voy por email Yo te lo voy a poner En carterita Al final llevo como 15 carteritas Luego voy a poner La paleta Porque no No sé Ya esa paleta La voy a usar Porque cuando termine aquí Porque ustedes no saben Que era Pero son como La paleta Porque usted Vea lo que iba a grabar Ayer Pero como No terminó No terminó La maleta Pues yo lo grabo ahora No pasa nada No pasa nada Como polvo traslucido Me llevo Este Me llevo este Que con este Me sello No solamente El corrector Sino toda la cara Que este Es de la marca Rimmel Y este Es el El transparente 001 Está un poquito gastado Como veis Si me gusta Y es súper Súper económico Así que Se los recomiendo Rimmel London Lo que voy a llevarme Es mi esponjita Tú sabes Mi esponjita Esto se va conmigo A todos lados Que es la Beauty Blender Y de brocha Solo me llevo Esta brochita Me llevo esta brochita Para El blush Y así con el costado Me hago un poquito De contorno Esta otra Para usar Para el corrector Así para las cejas O lo que sea Esta para poner el polvo Esta para air light Y esta me sirve Para la sombra Porque esta tiene Para ponerme acá abajo Y tiene Para difuminar Y ya Y si hay que poner brillo Pues me lo pongo Con los ojos Porque hay que correr Entonces esto Se va Allí también También para minimizar Mis poros abiertos Me llevo Este bebé Pequeñito Pequeñito De la marca Baby Esto tú te lo echa ahí Y te ayuda A disminuir los poritos Ahora no creo Desaparece Completo Pero te ayudo Este que me llevo Ese si cabe aquí Con el compañero Portanto Es mi cepillo De los dientes Y también Mi pasta Me llevo Una pasta pequeñita Esta pasta Esta es buenísima Es de la marca Es de la marca Pronamel Esta pasta Es maravillosa Lo que yo uso Es el de la marca Ebanic Que todavía lo sigo usando Hay un tutorial Hablándole Un review Hablándole Sobre ese shampoo Y eso condición La verdad Maravilloso Lo sigo usando Estos Estos chitos Los venden en las tiendas Ve que tienen La medida De solamente Tres oncitas Que es lo que nos Dejan pasar Por arriba Cuando uno va A coger avión Entonces se lo dice En uno El short condition Y en el otro El short shampoo Y entonces esto Lo pongo Para evitar accidentes Dentro de una bolsilla Y ahí también Pongo el cepillo Y la pasta Pero también Coloco allí Con lo que yo me baño Que es Este Gel Que es de la marca Bat and Bodywork Y este se llama Beautiful Day Oh Beautiful Day Beautiful Day Para piel reseca Me llevo Este pequeñito Que también es de la marca Bat and Bodywork Y este es Japanese Cherry Blonde Esto huele Esto para los codos Y las rodillas resecas Y también Muy importante Que no me podía faltar Es Mis uñas plásticas Tú sabes El engaño ¿Por qué? Porque si se me cae una uña En el medio del camino ¿Ves? Pum Rápido Cojo la pega Cojo otra uña Y me la pego Y ando todo el tiempo Así Esto no me va a faltar Entonces se lo recomiendo Si pueden comprar Suas uñitas plásticas Traigan Lo que estén Le resuelve el problema Y pues bueno mi gente Esto fue todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así Por favor no viendan like Dejadme sus comentarios Ahí abajo Porque yo perseguiré la señal En un parque Correré detrás de ella Para leer sus comentarios Y tratar de responderle Les mando todo un fuerte abrazo Muchas gracias por estar aquí No olviden perseguirme En todas mis redes sociales Que tú me puedes encontrar Como ya en mi channel O yo hice mis leyes Como tú me quieras decir Los quiero mucho Muchas gracias Pero ahora voy Y nos vemos en un próximo Subida Subida